Muy bien, ahora sí. A los 40 minutos avisa Zoom y yo les digo por si tienen que volver a entrar, ¿sí? Bueno, bueno, entonces, vamos a compartir la pantalla. Bueno, acá tenemos todos los que están acá, bueno, son dos personales, pero los que están acá recibieron la nota, ¿no? Ustedes recibieron su nota por mail. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. ¿Sí? O sea, bueno. Evelyn, si me estás escuchando, contestame si recibiste la nota, ¿sí o no? Yo supongo que sí porque se las mandé a todos, pero bueno. Bueno, vamos a empezar a ver cada una de las preguntas y la respuesta correcta, que como pueden ustedes ver acá en la pantalla, ¿se ve bien la pantalla que estoy compartiendo? ¿La pueden ver bien? Sí. Perfecto. Bueno. Bueno, la primera pregunta, casi todas empezaron de la misma manera, ¿no? Excepto la última que no tiene una introducción. La primera pregunta dice, American Laboratory Scientist, un técnico en laboratorio, punto suspensivo, ¿no? Sí. Entonces, tenemos, la pregunta tenía cuatro opciones. La opción A, que dice, realiza análisis en fluidos del cuerpo humano en laboratorios de biotecnología. ¿Sí? La segunda opción, realiza análisis de diagnóstico, tanto dentro como fuera de instituciones de salud. La tercera opción, A y B son correctas, y la cuarta opción, ni la A ni la B son correctas. La respuesta correcta es la opción C, o sea, A y B son correctas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la A dice que realiza análisis en fluidos humanos, fluidos del cuerpo humano, en laboratorios de biotecnología. Y la B dice que realiza análisis de biotecnología, y ambas afirmaciones son correctas, ¿sí? Hace tanto los análisis que dice el punto A, sobre fluidos en laboratorios de biotecnología, pero también realiza análisis de diagnóstico adentro y afuera de instituciones de salud. Entonces, por eso, la A y la B son correctas, ¿sí? Bien. Vamos a pasar a la segunda. Si ustedes, entre medio de lo que estoy diciendo, o antes de pasar a la siguiente, ¿les quieren preguntar algo? Pregúntenme. A ver, esperen que voy a adquirir gente. Vale, vamos. ¿Dónde está? Ah, Andrea. Bien. ¿Está comenzando? Bien. Vamos entonces a la número dos. La número dos también empieza diciendo, Medical Laboratory Scientist, los técnicos de laboratorio. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Bien. Los técnicos de laboratorio. Y tenemos cuatro opciones. La primera dice, son generalistas. La segunda dice, son especialistas con capacitación o entrenamiento adicional antes de recibirse, o sea, antes de su grado, antes de recibirse. La tercera dice, son generalistas, coma, pero todos, todos, o sea, engloba todos, todos pueden tener, acá tenemos este verbo que es el verbo may. El verbo may en inglés es poder. Poder, poder en un sentido de pueden, como posibilidad, ¿sí? No de habilidad física, sino de posibilidad. Y como cuando nosotros decimos, puede ser. Es una posibilidad. No es una certeza, sino una posibilidad. Entonces, el punto tres, perdón, la opción C decía, son generalistas, pero todos ellos tienen educación específica antes de su graduación, o sea, antes de recibirse. Y la número cuatro, la opción D, perdón, dice, que son especialistas, coma, siempre y cuando, esta palabra que está acá, provided, siempre y cuando, son especialistas, siempre y cuando hayan sido educados y capacitados para realizar análisis en, bueno, para realizar análisis en, bueno, borré un, una palabra, para realizar análisis en campos específicos. Entonces, esta es la, correcta, la opción D, ¿por qué? Dice, porque dice, los técnicos del laboratorio son especialistas, siempre y cuando, siempre y cuando hayan sido educados y capacitados para realizar análisis en campos específicos. Acá la clave es el siempre y cuando, ¿sí? Dice, hay una parte del texto que decía que la mayoría de los técnicos del laboratorio son generalistas. La mayoría. Pero hay algunos que no, que ya traen la especialización dentro de la carrera. Y eso es lo que nombra la opción D. Dice, los técnicos del laboratorio son especialistas, siempre y cuando hayan sido educados y capacitados para realizar análisis, ¿sí? En campos específicos. Si no, obviamente que son generalistas, pero son especialistas si reciben esa capacitación, entonces, durante la carrera. No, no es absoluto. Si yo señalo la A, diciendo, los técnicos del laboratorio son generalistas. Y la cierro ahí, estoy diciendo algo que no es cierto. ¿Por qué? Porque sí hay especialistas. ¿Sí? No todos son generalistas. Son especialistas siempre y cuando hayan recibido ese entrenamiento durante la carrera. No todos son generalistas. Y ahí está el error de la afirmación absoluta de la A. El error de la B. Los médicos, ¿por qué? Dice, son especialistas con entrenamiento adicional antes de su graduación. Acá es lo mismo. Es una afirmación absoluta. Estoy diciendo que todos los técnicos en laboratorio son especialistas. Y yo digo, los técnicos en laboratorio son especialistas con capacitación adicional antes de graduarse. No, porque no todos son especialistas. ¿Sí? Es más, el 80, 80, 80, 90 por ciento se recibe de técnico generalista. ¿Sí? Entonces, la B también es una generalización. Diciendo que todos son especialistas si no es así. Así que bueno, ahí está la confusión. Esa era la confusión más grande de por qué no era la A y si era la D. ¿Sí? y la C es una contradicción intrínseca dentro de la respuesta porque dice los técnicos laboratorios son generalistas pero todos pueden tener educación específica específica o sea, para especializarse antes de antes de recibirse. No. primero que son generalistas no, no son todos no son generalistas todos son generalistas pero todos pueden tener educación no, todos no, algunos nada más o sea, hay una doble contradicción en la en la oración ni todos ni son generalistas todos ni todos tienen especialización adentro de la carrera ¿Sí? Entonces, por eso la correcta es la opción D en la número 2 ¿Sí? Bien. vamos a la número vamos a la número 3 bueno la número 3 comenzaba diciendo to hold o sea, para obtener el diploma para obtener un diploma o sea, una titulación un postítulo de la ABHI ¿No? Es uno de los tantos organismos u organizaciones que dan títulos certificados o títulos de especializaciones en Estados Unidos ¿Sí? creo que es la asociación estadounidense de histología e inmunogenética algo de esto es ¿Sí? Para obtener un diploma de la ABHI y bueno la respuesta correcta pueden ver acá la respuesta correcta es la D que dice se debería o deberías en inglés se usa para la voz pasiva con C como nosotros decimos se debería se trabajaría bueno para obtener un diploma de la ABHI deberías tener have experience experiencia como MLS como técnico en laboratorio para empezar a estudiar to begin para empezar study a estudiar specialization una especialización o sea que primero hay que tener experiencia como técnico en laboratorio para empezar a estudiar una especialización que es lo que te piden después de lo cual after which después de lo cual an examination un examen must be taken se debe tomar un examen y es así ¿por qué? porque primero te piden certificado de experiencia laboral como técnico en laboratorio para tener para empezar a cursar la diplomatura de una de las diplomaturas de la ABHI primero hay que tener y demostrar respaldando con documentación que uno ya trabajó como técnico laboratorio ¿sí? y luego y luego después de eso te toman el examen ¿sí? otras instituciones no recuerdo si era esta u otra también te piden certificados de horas prácticas de todas las prácticas que vos hiciste o sea son bastante complejos por eso las demás son incorrectas la A dice que para tener el diploma you should dice you should deberías estudiar una especialización dice después de obtener after obtaining the diploma después de obtener el diploma dice un examen se debe tomar un examen se debe tomar o sea hay que dar el examen frente before a medical board una junta médica medical board estas dos últimas palabras es lo que en inglés sería junta médica board sería junta o asociación entonces dice que para tener porque está mal porque dice que para tener un diploma primero se debería estudiar la especialización y después del diploma hay que darle el examen ante la junta médica no acá dice debería estudiar una especialización sí pero antes antes primero que nada antes hay que cumplir estos requisitos que yo dije en la D y segundo no hay que dar un examen ante una junta médica después del diploma sí el examen te lo toman antes de darte el certificado obviamente bien hola Yamila ¿cómo estás? bueno hola profe bueno después dice en la B que también es incorrecta dice debes tener el verbo más que es el verbo deber como obligación debes tener dice undergraduate degree undergraduate es una es degree es título o grado y undergraduate es ¿cómo lo puedo decir? una carrera que todavía no está terminada o sea que ahí nomás tenemos una contradicción es como que yo te digo tenés que tener un título sin terminar bueno entonces no es un título si estás sin terminar bueno ahí ya de por sí ya hay es incorrecta ya por eso solo porque es un absurdo es decir que hay que tener para tener una diplomatura para tener una especialización hay que tener un título que todavía no terminamos de cursar ya de por sí eso es un absurdo y después dice junto con along with junto con proven experience experiencia demostrable bueno eso lo podés tener aunque no tengas la carrera terminada pero igualmente el absurdo sigue estando del título si sin terminar de cursar y después dice y aprobar un examen si todo bien con la experiencia demostrable y aprobar el examen pero el absurdo está acá el error está acá que para tener la certificación de la ABHI hay que tener un título sin terminar de cursar si ese es el absurdo y por eso esta no es correcta la tercera también dice algo similar la la C la opción C dice usted debe probar o se debe probar se debe demostrar probar se debe probar o se debe demostrar otra vez undergraduate degree o sea un título sin terminar y dale con lo mismo ¿cómo vas a demostrar que aparte está bien demostrar que tenés un título sin terminar hola vengo a anotarme para la especialización si trajo el título el analítico no no terminé de cursar ¿y para qué vino? no para hacer turismo claro bueno entonces no y experiencia si la experiencia la podés demostrar traerla certificado de trabajo de tu empleador y todo ¿y para qué quiero demostrar que tengo el título sin terminar? no sé para que me tengan en cuenta qué sé yo por eso es absurdo sigue siendo es absurdo que estaba en el punto B también por eso es incorrecta la C entonces la más parecida a la correcta es la opción A pero la correcta realmente es la opción D ¿sí? bien a ver ¿cuánto llevamos? 23 minutos vamos a la número 4 vamos llegando casi a la mitad del parcial también habla de los bueno este tranquilo acá también habla de los técnicos en laboratorio Medical Laboratory Scientists entonces dice en la opción A Advice aconsejan health professionals a los profesionales de la salud sobre posibles tratamientos para erradicar eradicate para erradicar infecciones no socomiales o sea intrahospitalarias asesorar a los profesionales de la salud sí lo pueden hacer sobre tratamientos no y menos para erradicar ustedes pueden educar cómo prevenir no ya para erradicar es cuando ya está la infección no una cosa es prevenir y otra cosa es erradicar ¿sí? segundo en el texto decía que ustedes como técnicos laboratorios pueden asesorar a otros profesionales de la salud para prevenir y sobre el control de infecciones control una cosa es controlar y otra cosa es ya erradicar si estamos erradicando algo es porque ya agarró la infección bien segundo opción B dice que los técnicos de laboratorio trabajan sobre el control de infecciones hiatrogénicas o sea extrahospitalarias las que vienen de afuera las que entran por la guardia por la entrada principal las que traen los pacientes o puede traer otro médico otro profesional quien sea dice trabajan work on the control sobre el control de hiatrogenic infections infecciones hiatrogénicas realizando performing different types diferentes tipos de análisis si esta es la correcta porque si el técnico laboratorio trabaja en la en el control de infecciones tanto nosocomiales como hiatrogénicas control no erradicación los que erradican son otro tipo de profesionales ustedes pueden ayudar con lo que hacen ustedes pero erradicar es cuando es una etapa posterior ya ya está bien entonces y cómo trabajan entonces sobre el control de infecciones hiatrogénicas realizando distintos tipos de análisis lo cual es cierto vamos a ver la C y la D y por qué no son las correctas si la correcta es la B la la C dice simply simplemente advise aconsejan simplemente aconsejan a otros other a otros profesionales de la salud sobre infecciones hiatrogénicas inosocomiales o sea intrahospitalarias no no es que simplemente aconsejan asesoran van más allá ustedes pueden no solamente aconsejar sino que también pueden educar y principalmente trabajar sobre el control de infecciones no es que simplemente sobre las infecciones simplemente asesoran por eso no es correcta número perdón la opción D dice los técnicos laboratorios deciden decide deciden qué hacer deciden qué hacer after después de after discovery después de descubrir un brote iatrogénico o nosocomial si extra o intrahospitalario deciden qué hacer después de descubrir un brote iatrogénico o nosocomial along with junto con otros profesionales de la salud cuál es el error acá deciden qué hacer el que termina tomando la decisión siempre es el médico ustedes no son los que terminan tomando las decisiones tienen un trabajo esencial pero como yo les dije en uno de los videos se limita a ciertas pueden asesorar pueden educar sobre las infecciones pero no es que deciden qué hacer después de descubrir que hubo un brote está bien nosotros podemos hacer análisis esto podemos asesorar pero decidir qué hacer después de descubrir un brote junto con todos los otros profesionales pueden asesorar pero no deciden qué hacer por eso no es la correcta la correcta entonces para la número 4 es la opción B vamos a a ver cuándo llevamos 29 minutos bien a la número 5 que empezaba diciendo a medical laboratory scientist un técnico laboratorio bien la opción A decía influencia influencia la decisión del doctor cuando elige un tratamiento para el paciente decir que el técnico laboratorio influencia la decisión del doctor lo le puede indicar como decía el texto le puede indicar qué método o sea qué análisis son los más adecuados si es que el médico pregunta los médicos generalmente no sé cuántos médicos cuántos de cada 100 médicos va a preguntar un técnico laboratorio cuál es el análisis que tiene que hacer puede haber alguno buena onda pero entonces dice el técnico o un técnico laboratorio influencia la decisión del doctor cuando elige un tratamiento para el paciente ustedes pueden asesorar en el tema de mire este de acuerdo a lo que yo veo en el caso lo más recomendable es hacer este estudio y esta es la forma de recolección de toma de muestras que es la más indicada pero de ahí a influenciar la decisión del doctor no bien vamos a la segunda que también es incorrecta la B dice works trabaja along with junto con along with junto con los doctores para decidir el tratamiento apropiado para un paciente lo mismo ni influencia ni trabaja en conjunto puede asesorar si el médico le pregunta pero no es que se junta en un simposio con enfermeras y médicos a ver cuál es el tratamiento que le damos al paciente el tratamiento lo decide el médico después de ver los análisis de laboratorio o después de ver el caso pero no es que trabajan a la par cada cual está en su lugar y con sus responsabilidades pero no es que trabaja junto con los doctores y menos para decidir el tratamiento esa no es responsabilidad de ustedes bueno vamos a la opción C un técnico en laboratorio dice provee provides provee información que será este es el verbo será siempre que ustedes vean la palabra will adelanto de un verbo en este caso el verbo to be el verbo ser o estar will es un auxiliar de futuro que quiere decir que el verbo que viene después de ese auxiliar va a estar en futuro ¿sí? el profe dice que ya queda poco tiempo a mí me saltó 33 minutos dice no por las dudas por si se corta volvemos a arrancar con el mismo link ¿no? el mismo link sí listo a ver entonces un técnico en laboratorio dice provee información que será entonces that will be que será evaluada que será evaluada por un doctor to choose este verbo que está acá choose elegir para elegir un tratamiento de treatment according to de acuerdo a el caso de un paciente ahí es otra cosa ¿no? estamos hablando de otra cosa dice el técnico en laboratorio provee información le da información da información que va a ser evaluada por un doctor ¿qué información dan ustedes? los resultados o como mucho un informe quizás hay bioquímicos también cuando estudian pero pueden anexar un informe todo pero la información que ustedes brindan es la que dan los análisis de laboratorio que será evaluado por un doctor esa información ¿para qué? para elegir un tratamiento de acuerdo al caso a un paciente ahí es más certero esto ¿sí? el técnico brinda información ¿sí? que será evaluada por un doctor para elegir el tratamiento ahí están las responsabilidades proveer información de acuerdo al trabajo que hacen ustedes y el doctor toma esa información la evalúa y después toma la decisión ¿sí? a ver qué tratamiento hace y por último así terminamos este después volvemos a entrar por último dice un técnico un técnico laboratorio tiene u obtiene crucial information información crucial para decidir un tratamiento médico de un paciente acá sigue siendo está relacionada con la A y con la B pero es mucho más directa la vamos a decir está bien que la información que ustedes obtienen con su trabajo que es esencial y crucial sí ¿sí? pero no son ustedes los que deciden el tratamiento médico ¿sí? si yo traduzco esto dice un técnico laboratorio obtiene información crucial para decidir él o ella un tratamiento médico sí la información que ustedes brindan es esencial es crucial pero no son ustedes los que deciden el tratamiento médico por eso es incorrecta bueno vamos a salir y volver a entrar antes de que el zoom nos 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 corte ¿sí? y después ya quedan cuatro la seis la siete la ocho y la nueve ¿sí? bueno entonces vamos saliendo y volvemos a entrar y ¿sí? hola Gracias por ver el video